Un sprint final que le refuerza el verdadero potencial en la faceta realizadora en la que los de Pedro García, el Sandberg, han logrado encadenar cuatro victorias consecutivas, una dinámica que solo se ha visto frenada ante el Balón de Cádiz a domicilio, por la mínima 1-0 el pasado domingo, en el que quizá haya sido el mejor partido de la temporada del Sandberg, a pesar del bloqueo que sufrió en el inicio del curso. Ahora, el conjunto amarillo, con un total de 17 puntos, afronta sus tres últimos encuentros de la Liga Regular en Primera Andaluza, en su mejor momento de juego, con un claro objetivo, llegar y arrebatar el quinto puesto al recreativo portuense, que suma 20 puntos. El primero de los tres en vites a disputar por parte del Club Deportivo San Bernardo será visitando al Trebujena Club de Fútbol el domingo 23 de enero, en un choque que arrancará a partir de las 5 de la tarde. La competición se ha puesto muy interesante a falta de tres jornadas para el final de la fase regular. Pedro García, entrenador del Club Deportivo San Bernardo, sostiene que para meterse en la quinta posición, obliga a su equipo a ganar los tres encuentros restantes del calendario ante Trebujena, el de recuperación correspondiente a la jornada 16 y el derbi local frente al Club Deportivo Guadiaro. Pero ya que estamos ahí vamos a pelear los tres partidos que quedan para ganar los tres. Yo creo que hemos sido el único equipo, junto con el Balón de Cádiz, que hemos ganado cuatro partidos seguidos. Bueno, decimos que tiene hecho jugar el brillo de ascenso, pero es que después vamos a otra liga que van a hacer falta los puntos. Es que después se tienen que clasificar para un cuarto puesto, porque los cuatro primeros son los que juegan esa liga de ascenso. O sea que aquí es que nadie se va a relajar, como decir, venga, voy a relajarme un poquito porque ya estoy metido. No, es que después van a una liga que le van a servir los puntos para meterse en esos cuatro primeros.